Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de Poder Ciudadano. Es un programa de la Mula TV y el Consorcio para la Ética Pública Proética. Yo soy Adriana León y voy a conducir Poder Ciudadano, que es un programa que tiene por objetivo visibilizar los asuntos de corrupción que suceden al interior del país. Para eso hemos preparado a una red de corresponsales en el interior para que puedan suministrarnos de insumos periodísticos y poder reflejar lo que está pasando con temas de corrupción en las regiones del interior. Con ellos vamos a trabajar asuntos que tienen interés público y que son que los funcionarios públicos y en general las entidades públicas pretenden ocultar. Detrás de esta red está la periodista Azalea Sierra, que es la productora general del programa y detrás de todos está Cecilia Blondet y la gente de la Mula que nos está colaborando con este programa. Esta vez vamos a presentar un reportaje importante, pero primero quería hacer algunos comentarios previos a esto. Desde aquí vamos a exponer, la idea es exponer denuncias que tienen que ver con temas de corrupción que pasan al interior del país y que la prensa denuncia a veces en sus medios locales o no tienen exposición de vida o no son de rebote nacional y entonces las denuncias quedan finalmente ahí y no hay ninguna repercusión. La idea es un poco que estos reportajes, estas denuncias puedan tener algo de impacto nacional y que podamos contribuir a la lucha contra la corrupción. Poder ciudadano es posible gracias al apoyo de Fundaciones para la Sociedad Abierta y desde hoy los esperamos para que nos sigan todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Quería comentar algunos asuntos previamente al entrar ya al reportaje principal que vamos a presentar y son asuntos de coyuntura. Vamos a hacer algunos comentarios de lo que está pasando en nuestra sociedad. Primero quiero comentarles y bueno, imagino que ustedes también están sorprendidos con el asunto que ha pasado en el Congreso el día de ayer con la votación al congresista fujimorista Néstor Valky que ha sido limpiado por los parlamentarios de casi todas las bancadas luego de una denuncia que ha sido una recomendación de la Comisión de Ética para que sea investigado. En primer lugar quería comentar un asunto que nos sorprende bastante acá en el grupo de periodistas y en el grupo de Proética es que nos sorprende la actitud de desconfianza que tiene la Mesa Directiva del Congreso respecto del trabajo que está haciendo la Comisión de Ética. La Comisión de Ética definitivamente tiene que ser una comisión incómoda para los parlamentarios pero esto no quiere decir que sea desautorizada por el propio Congreso y lo de ayer ha sido un claro reflejo de que ha sido desautorizada y un nivel de desconfianza que realmente sorprende. Es cuestionable esto, nos parece complicado y quisiéramos pues tener una explicación un poco más certera de lo que está pasando entre tanto la Mesa Directiva, el Pleno, como también algunos parlamentarios que están tratando de tumbarse a la Comisión de Ética por uno u otro lado con artículos, con declaraciones, etc. Entonces eso realmente nos sorprende y quisiéramos tener algo un poco más claro de parte del Congreso. Lo segundo que nos sorprende es que la señora Cuguliza sea la parlamentaria que haya votado a favor de este señor. La señora Cuguliza es una persona que se ha destacado por ser defensora de los derechos de las mujeres, de los niños, de las minorías y de pronto entonces defiende a un señor que tiene una denuncia muy visible sobre el tema de prosenetismo. La Comisión de Ética lo que está declarando en este asunto es que el señor ha mentido en su hoja de vida. El señor tiene una denuncia firme del año 2008 por el tema de prosenetismo. Además, ha mentido en la documentación que ha presentado y entonces con todos estos documentos que ha presentado la Comisión de Ética, ¿cómo es posible que lo hayan limpiado? Y que gente como la señora Cuguliza, fujimorista, haya decidido, haya votado a favor de este señor. Que además, otro de los asuntos que vamos a cuestionar es que el Congreso, la mesa directiva haya decidido que esa sesión sea reservada. De acuerdo a la Constitución y a las normas del Congreso, las sesiones no pueden ser declaradas, reservadas ni secretas, solo que se trate de un asunto de orden interno o de seguridad nacional. Que no es el caso. El caso es que se va a sancionar a un señor que ha mentido al pueblo peruano y que de pronto decide el Congreso por una petición del propio congresista, porque esto yo lo he podido confirmar con dos periodistas que han estado ahí, que han señalado que el señor dijo, no, esto por favor declaren lo secreto porque mi esposa, esto puede perjudicar a mi esposa en su intimidad. En la sesión no se ha discutido nada que no sea de interés público, ni que melle la intimidad de la señora, esposa del señor Valky. Y sin embargo, la mesa directiva y todos aprobaron que sí, muy bien que se declare reservada. Esto es un actitud del Congreso que cuestionamos porque no es la primera vez. Recordemos el caso Tula Benítez, recordemos el caso Marta Chávez. Entonces, son realmente asuntos que no deberían suceder en el Congreso porque todos los peruanos tenemos derecho a saber. Y señora Cuculiza, ¿qué pasó? Nos interesa saber su declaración. Las puertas abiertas de este programa están para usted. Usted puede venir a explicarnos qué pasó, por qué votó a favor de este señor. Porque de hecho, si usted es del mismo grupo parlamentario, no tenemos ningún problema, pero eso no puede ir por encima de los intereses nacionales. Esto es un primer punto que queríamos comentar. Otra cosa es la denuncia de Perú 21 que ha sacado sobre Gregorio Santos, estos audios donde se demostraría que hay un señor Vallejos que está diciendo que ha ganado 15 licitaciones con el Congreso, con el Gobierno Regional de Cajamarca. Y que en realidad lo que está pasando es que está lavando dinero por este... está lavando dinero para el señor Santos, además en unas cuentas del exterior, etcétera. Saludamos realmente la actitud de la reacción inmediata de la Contraloría, de la Procuraduría y del Ministerio Público que han dicho que de todas maneras van a investigar esto y realmente nos parece bien porque es una reacción oportuna. Sin embargo, Poder Ciudadano va a estar ahí con el ojo puesto para ver realmente que esta reacción inmediata se ponga en marcha de una vez. Pero que la denuncia es bastante fuerte. Y por otro lado, cuestionamos que el señor Santos, hoy la República recoge una nota muy interesante que no la hemos visto en otros medios, donde el señor Santos nuevamente patea el tablero en el tema del diálogo por Conga. Y la verdad que eso es preocupante porque... A ver, el señor Santos parece que se olvidara que es presidente regional de la región y que es la bisagra para poder prosperar con este diálogo. La situación de Cajamarca está mal, está tremenda. Y el señor Santos es responsable de que esto pueda prosperar. Hay una voluntad, digamos, del gobierno, de estas dos personas de la iglesia que quieren entablar un diálogo y que podamos hablar sobre el tema y que se pueda solucionar ya el tema de Conga. Pero no. Hoy día en conferencia de prensa el señor ha dicho que no va a dialogar. Entonces una vez más hay estos asuntos que la verdad que a nosotros nos preocupa bastante. Como les digo, vamos a estar mirando cuál es la reacción del gobierno y vamos a ver qué edad de esta investigación periodística que ha dado Perú 21. Y el tercer asunto que queríamos destacar en realidad es esta iniciativa de la CAN para firmar este convenio entre el gobierno, la PCM específicamente, y los empresarios para reducir los riesgos de corrupción en las compras del Estado. básicamente las denuncias de corrupción que hay en el Estado tienen que ver con compras y adquisiciones y contratación de personal. Entonces el compromiso ahorita que se ha firmado ayer es justamente el empresariado, el gobierno, poder hacer un diálogo, una mejor viabilidad para que se pueda esto no permitir la corrupción, ¿no? En estas contrataciones que realmente justamente nosotros estamos justamente con el objetivo de que en el interior del país se puedan ver estos asuntos y justamente estos dos puntos son un problema de corrupción. Entonces amigos, bienvenidos a Poder Ciudadano y después de la pausa venimos con el reportaje. ¡Gracias! A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca, cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¿Qué tal amigos? Seguimos acá en Poder Ciudadano y como lo prometido es deuda, ahora les queremos presentar la historia de Cirilo Condori, Ciriaco Condori, perdóname. Él es alcalde de Calca desde el año 2007, reelegido y Calca es un distrito del Valle Sagrado de Cusco que tiene un presupuesto bastante alto, tiene 33 millones de soles y parte de su presupuesto tiene que ver con el cano minero. Nosotros hemos hecho un reportaje bastante interesante sobre la gestión de este señor, es un típico funcionario público, un típico alcalde que considera que el distrito es su chacra y que utiliza los fondos públicos para, como a él bien le parece, para poder gastarlos como le da la gana. ¿Cuál es el problema? Que la gente está harta realmente porque Calca es un distrito que tiene altos índices de pobreza a pesar de recibir 33 millones de soles, tiene desnutrición infantil seria y sin embargo, y a pesar de que la prensa local ha hecho ciertas denuncias contra este señor, no ha tenido ninguna repercusión. Vemos sospechoso además que estas denuncias no hayan sido acogidas por el Ministerio Público y entonces simplemente con este señor no pasa nada, él tiene una gestión desde el año 2007 y las cosas siguen normal para él mientras que las cifras indican lo contrario. Esta es la historia del señor Condori, un alcalde que además la pista comienza con la donación de una ambulancia del gobierno de Francia y les vamos a contar una historia donde este alcalde tiene bastantes perlas que en realidad, si yo fuera él, me dedicaría a joyero. Veamos el reportaje de Sarela Sierra. La provincia de Coca, ubicada en 60.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una población de 67.000 habitantes y desde el 2007, su municipio es dirigido por Siriaco Condori Cruz, un abogado con un rosario de denuncias por presuntos actos de corrupción y un pedido de vacancia en marcha. Soy alcalde de la lectura, necesariamente un alcalde exitoso y su gestión tiene que ver con las denuncias y mis contenidas políticas. Antes de ser electo alcalde de Calca, Siriaco Condori ejercía como abogado y fue precisamente su dudoso desempeño en esta carrera lo que le valió su primera sentencia. En noviembre del 2008, la Corte Superior de Justicia de Cusco sentenció a Condori a cuatro años de prisión por falsificar un documento para lograr la libertad de un violador. El Poder Judicial me dice usted que un juez está sentenciando. Los jueces tienen también el derecho para poder confundirse. Pese a la condena, en el 2007 Condori logró hacerse de la alcaldía de Calca y manejar su presupuesto de más de 33 millones de soles. Lamentablemente para Calca, desde el inicio de la actual gestión, se reportaron actos de corrupción. En el 2008, pocos meses después de asumir el cargo, Condori y sus regidores utilizaron el problema limítrofe entre Calca y la convención para crear un bono de guerra. La ley le decía muy claro que estaba prohibido el incremento de dietas, remuneraciones, bajo ningún contexto. Pero estos señores inventaron un bono de guerra para incrementarse en uno el sueldo del alcalde y así, sucesivamente, beneficie a los regidores en sus dietas. Aunque la irregularidad fue investigada por el Ministerio Público, de forma sospechosa fue archivada por la misma fiscalía. Denuncias que hacemos en contra del alcalde, en este caso Cidaco Condori Cruz, son tramitadas de una manera endeble, por demás pobre, y a veces vemos, percibimos que no hay decisión de que esto se sancione como tiene que sancionarse. Por las calles de Calca, Condori se pasea a Cuerpo de Rey y cuando está con unas copas de más, no tiene límites. Además, según sus detractores, el alcalde de Calca gusta de regalar a manos llenas, sobre todo en época electoral. Lo que dice, le aseguró su reelección en el 2010. Al día siguiente de las elecciones del 3 de octubre, el 4 de octubre, en un medio local, se demostró de que el señor Condori, el partido que lo representaba al señor Condori, repartió cajas de fósforo con 10 y 20 soles. El señor Condori no ha sido elegido por más de 5 o 6 mil pobres. Aunque para Condori la población está feliz con su reelección. Mi pueblo sabe, el pueblo de Calcazay, el pueblo se ve bien, es que trabajamos con transparencia, con total honestidad. Y pues, ¿qué lo tenemos dado? Es precisamente el manejo irresponsable de los fondos del municipio de Calca, lo que reportó la Contraloría en el arqueo que realizó en el 2009. La auditoría reveló que la gestión Condori no ha explicado el uso que le dio a un cuarto de millón de soles. Además, se falsificaron facturas y boletas de consumo para justificar otros montos que no figuran en las arcas municipales. Y así de claro lo tiene también la Contraloría, que el 24 de agosto finalmente denunció a Condori por el presunto delito de falsificación de documentos. Pero existe otro tema que podría recluir en prisión a Condori por 12 años. Según la denuncia del fiscal Iván Vilches Cruz, Condori autorizó de forma ilegal la entrega de 32.300 soles a favor de su regidor y mano derecha, Erwin García Vara, quien en agosto del 2008 llegó a Lima para recibir una ambulancia donada por una institución francesa. No es el alcalde el que está involucrado en este proceso, sino son funcionarios quienes están siendo comisionados, entrevistados por un regidor que estaba en su condición del fiscal. Aunque el traslado de la ambulancia de Lima hacia Calca fue presupuestado en 16.000 soles, el monto se duplicó a pedido del regidor García Vara, quien justificó su solicitud con boletas falsas, duplicadas y con gastos tan absurdos como bibliografía, ágapes, gastos de oficina y guirnaldas de gratitud. ¿Cómo justifica sus gastos? Con boletas de asistencia a NICLUF de la capital. Una de ellas, por ejemplo, la asistencia a Alain Manuel. Un zumo de cigarrillos, tabaco, jamón, sacas, camisas, pantalones, cosas personales. Por ello, según el fiscal, Condori es presunto autor del delito de peculado en agravio del Estado, pues autorizó de forma unilateral la salida de este dinero. Yo respeto a la opinión del fiscal, esperemos, espera la sentencia que va a salir efectivamente. Aunque Condori niega tener responsabilidad y conocer las irregularidades cometidas, su coprocesado y guardaespaldas, Valeriano Yarín Álvarez, narró las maniobras del alcalde y sus funcionarios para ocultar la ilegalidad. Y en el memorándum decía que yo había hecho los gastos y yo no quise firmar. Y me dijo, ¿sabes qué? El señor alcalde está solo para ti, que tienes que firmar. No quise, me han estado cortando no para firmar, pero no quise. Ahí no, se cansó, creo, y me dijo él que, no quieres firmar, ya está muy bien, nada más me dijo. Según este hombre de 46 años, quien desde hace 12 años labora en el municipio de Calca, fue el mismo regidor García Barra, quien le obligó firmar un documento de gastos que él no había realizado. Entonces me dijeron, si los señores que no han viajado están firmando, Rember no ha viajado, y Bustamante no ha viajado, yo he viajado, yo estoy firmando, Rember está firmando, Bustamante también está firmando sin viajar los dos. ¿Y por qué no tú quieres, por qué no vas a firmarme? Mira, yo le voy a decir al alcalde que tienes que firmar. Valeria Nollarín, para quien la Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión, señala que Siriaco Condori recriminó al regidor García Barra por no haber ocultado el mal uso del dinero e implicar a su guardaespalda. No sé por qué te han metido, voy a hablar con Rember, hay que reunirnos. Y nos hemos reunido, y ahí es donde le dijo al señor Caldequín, tienes que sacarlo acá. ¿Por qué motivos lo han metido? Dicen que finalmente la pita se rompe por el lado más débil, y según fuentes de Calca, ante la contundencia de la acusación fiscal, Condori y sus regidores culparían al guardaespaldas de la ilegalidad. Yo no sabía si había dinero, estaban pagando o no pagaban, realmente no sabía. Pero sí escuchaban, decían que hay que pagar esto, hay que pagar, pero no he visto yo en qué momento ellos han cancelado. Tampoco para la abogada nadie me da ni 10 céntimos, les he pedido a ellos. Les he hecho por lo menos que me apoyen con 200 o 300 soles, pero tampoco nunca me han pedido apoyar. Los ciudadanos que denuncian las irregularidades del municipio han sufrido represalias. Se han sido amenazados de muerte, intimidados, agredidos públicamente, abiertamente, por quienes se han sentido aludidos en estas denuncias. Y nosotros como ciudadanos nos hemos puesto las pilas para seguir luchando y denunciar todos estos actos corruptos que hay en nuestra población de Calca. Y ahora que el gobierno dice que está luchando contra la corrupción, esperemos que lo haga. ¿Qué tal, señor Condori? Esta tarde nosotros hemos tenido acceso a la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones en respuesta al pedido revocatoria, vacancia contra este alcalde. Y el jurado, es sorprendente que el jurado haya rechazado el pedido, a pesar de que en su resolución destaca que, no obstante, en la medida que se ha dado cuenta el presente procedimiento de declaratoria de vacancia, acepta el jurado que se han encontrado irregularidades de carácter administrativo contra la gestión de este señor. Y sin embargo, ha decidido pasarle, digamos, la papa caliente a la Contraloría y, bueno, simplemente ha decidido no aceptar. Volvemos en unos minutos con nuestros invitados. Vamos a tener a Víctor Quinteros de la Procuraduría Anticorrupción. Él es el jefe del Observatorio Anticorrupción. Y con Javier Torres, director de la revista Seria Antropólogo, para analizar este tema, porque además, por lo menos yo, estoy totalmente segura que eso es un asunto que se repite en muchos lugares del interior. Volvemos en dos minutos. Vamos a ver este poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. El poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, porque sé con él, la mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Poder Ciudadano y realmente tengo mucho gusto de estar acá con dos personas para comentar este reportaje que hemos visto hace unos minutos. Se trata de Víctor Quinteros, que lo tengo a mi derecha, y es el jefe del Observatorio Anticorrupción, de la Procuraduría de Anticorrupción. Bienvenido Víctor. Y a Javier Torres de Noticias CER, es un analista además bastante importante y tiene además toda la visión antropológica, digamos, de lo que sucede en este país. Quisiera comenzar con el doctor Quinteros. Gracias. Luego de ver este reportaje yo tengo una primera pregunta que creo que por ahí que refleja lo que piensan los ciudadanos. ¿Es suficiente con lo que refleja este reportaje que este señor pueda tener alguna sanción o que por lo menos deje de ser alcalde de Calca? Bueno, yo creo que hablando de la legislación electoral y las posibilidades que tienen los ciudadanos de Calca de poder revocarlo, no tengo ninguna duda que el efecto inmediato del reportaje es precisamente cuestionarlo y proponer una revocatoria que creo que está ya en curso. Y por otro lado, en el tema más penal, definitivamente hay casos que involucran una investigación por parte del Ministerio Público y también por parte de la Procuraduría, cómo no, a partir de este nuevo enfoque, este nuevo dinamismo que estamos, digamos, impulsando a cada caso, no solo en Lima, sino también a todos nuestros casos en regiones. En el caso concreto del alcalde de Calca y los casos que tiene abiertos, se ha mencionado en el reportaje este uso indebido de recursos con respecto a la ambulancia que tenía que desadanarse y trasladarse. Pues bien, respecto a este caso, una última audiencia, el 17 de septiembre, ahora último, en audiencia el juez resolvió en contra del alcalde y sus coprocesados quienes pretendieron que el caso sea sobreseído. Esto fue declarado infundado y más bien está pendiente el señalamiento del inicio del juicio oral. Es decir, el caso continúa, la Procuraduría obviamente está constituida como actor civil y ha solicitado una reparación de 70 mil soles a favor del Estado peruano. Esa es una buena noticia, digamos. Sí, el caso no se ha archivado y definitivamente el impulso lo hemos asumido, acompañando obviamente la labor fiscal y defendiendo obviamente la reparación civil que es nuestro interés primigenio. Eso no significa que sea el único caso en el que vamos a estar. Este video, este reportaje que espero me lo entreguen o esté en la web el día de mañana va a ser compartido con nuestro procurador de la región para que haga las indagaciones del caso e impulse alguna noticia criminal o en coordinación con el fiscal se inicie alguna investigación. Doctor, hay un asunto que ya es más de interés periodístico y bueno, nosotros, yo lo he sufrido personalmente y muchos periodistas también, que es el tema de, si usted nos podría explicar, la prueba periodística no es necesariamente igual de válida que la prueba judicial. Yo no sé si usted podría explicar esa diferencia porque muchas veces la prensa dice, pero es que nosotros denunciamos, publicamos y de pronto la fiscalía, el Ministerio Público, la Administración dice no, pero esto no es suficiente. Y bueno, también lo ha dicho el jurado nacional de elecciones que dice, ok, recibimos el pedido de revocatoria, hay tantas denuncias y sin embargo nos parece que no hay los suficientes indicios entonces se lo pasamos a la Contraloría. Entonces, si es que usted puede explicarnos un poquito cómo es la diferencia entre la prueba periodística y la prueba judicial. Claro, yo, algo ilustrativo, no es el ámbito, no es un tema de corrupción, pero por ejemplo en el tema de derechos humanos de Fujimori se valoró precisamente la prueba periodística. Entonces, la prueba periodística no va a ser la única que va a, digamos, acreditar un hecho punible y su responsabilidad. Definitivamente necesita aportes complementarios. Estos aportes complementarios actuados dentro de un proceso judicial van a generar la convicción dentro del proceso para que la persona involucrada sea ya responsable de un hecho concreto. La noticia periodística es un muy buen indicio para iniciar un impulso inicial pero definitivamente tiene que ser complementada con testimonios, con pruebas documentadas, con peritajes técnicos. Por ejemplo, en el caso del alcalde de Calca hay un informe, un peritaje que habla de malos manejos económicos. Entonces, toda esta conjunción de elementos probatorios dentro del proceso hacen surgir esta prueba judicial que tú me preguntas. Entonces, la prueba periodística es un indicio pero tiene que complementarse con otras evidencias, otras pruebas. Claro, que no tiene que ver con, que no tiene, digamos, no señala que el periodismo realmente aporta en ese sentido. Claro, y yo había comentado lo de la sentencia del caso Fujimori en el sentido de que comenta la noticia periodística pero diferencia lo que es la opinión de la reproducción de un hecho concreto que incluso se repite en noticias periodísticas paralelas. Entonces, eso da mayor convicción al indicio pero definitivamente tiene que actuarse dentro de un proceso. Ok, gracias. Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar acá. Ya con una visión un poco más antropológica. De hecho, yo decía hace un rato en el programa que no creo que sea el único caso y es como un poco la actitud de los funcionarios públicos en general en el Perú de sentirse con una impunidad completa y hacer lo que le dé la gana. Y a mí me llama la atención especialmente el testimonio de este señor Valeriano Yarín que es el guardaespaldas quien decide firmar estas boletas para justificar los gastos cuando le dicen pero si fulano y mengano que no viajaron firmaron ¿por qué no lo vas a hacer tú? Entonces es un poco como que él y luego el tipo termina pues con unas denuncias de nueve años de prisión. Claro, es el hábito es la fuerza de la costumbre. Lamentablemente como tú señalas muchas autoridades no todas pero muchas autoridades locales regionales también pero hablando ya de las locales manejan la municipalidad creo que tú lo has señalado como si fuera su chacra con una lógica totalmente patrimonial donde ellos hacen y deshacen y los procedimientos son lo menos importante. Es decir no consideran que cumplir la ley o cumplir con los procedimientos es fundamental y que no se tiene que mentir al cumplir con los procedimientos. Y de alguna manera se portan de manera parecida a estos congresistas que nos han mentido en sus hojas de vida. Mentir es legítimo es válido porque al final puede ser que algún sector de la población esté contento y hasta lo reelija como ocurría en este caso. Pero creo que es un problema que hay que enfrentar y combatir con justamente este tipo de denuncias que son fundamentales porque como digo la costumbre es que las cosas son así y nada se va a resolver y al final la denuncia va a quedar en nada. O sea la clave es como desde el Estado y desde la sociedad civil vigilando pero desde el Estado también se dan sanciones para que estos hechos no se repitan. Esa es la clave. Ahora las encuestas también lo mencionan es como que a los peruanos el tema de la corrupción no nos interesa demasiado. Esto a qué se debe tú qué opinión tienes yo creo que a la gente sí le importa pero finalmente en las encuestas dicen lo contrario yo creo que a la gente le importa pero cuando la gente ve que no hay sanción entonces baja la guardia yo creo que ese es un poco el espíritu de la gente pero la corrupción está presente en todas partes y la gente se queja claro se queja más cuando la corrupción los afecta directamente pero creo que la clave es la sanción o sea si no hay sanción si ese señor pues no es vacado o revocado porque lo pueden revocar y él queda muy bien tiene que vacarlo y que quede claro que ha sido porque ha cometido irregularidades y lo otro tiene que ver con el comportamiento o sea yo he visto alcaldes en vivo y en directo con actitudes muy similares a este alcalde este borracho digamos insultando gritando en la calle y manejando las cosas como eso como si él fuera pues se sienten los señores del pueblo que es una más vieja tradición en Cusco entonces me parece que ahí hay que insistir mucho en que la denuncia tiene que llevar pues finalmente a la sanción si la investigación es claro que hay una falta y que hay delito también y claro la gente acepta además porque el jefe manda el jefe manda entonces bueno yo firmo y termino preso y termina preso bueno hemos visto ejemplos de eso en la política peruana sí es cierto doctor Quinteros ¿cuántos ciríacos Condori tenemos hasta la fecha digamos ¿hay alguna data? a ver haciendo una proyección nacional de procesos por institución precisamente las municipalidades distritales están a la cabeza a nivel nacional con un 30% aproximadamente y eso da cuenta precisamente este tipo de actitudes de alcaldes que no necesariamente están solo en zonas alejadas cometiendo datos de corrupción sino que representan este tipo de este tipo de corrupción a nivel más zonal que no escapa incluso a Lima la capital porque nosotros tenemos así como alcaldes de Calca y alcaldes distritales de todas las regiones del país en Lima en San Bartolo en Villa El Salvador múltiples casos de malversación de fondos de colusión o el caso concreto de Calca de peculado un mal uso de recursos ok vamos en la pausa y regresamos con nuestros invitados nuestro organista Poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena a mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder Es Má que me gusta que me gusta Me encanta leer poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano. Quería comentar, Javier, contigo algunas cifras de la séptima y última encuesta nacional anticorrupción elaborada por Proética, donde se señala que un 9% de los ciudadanos denunció un acto de corrupción, un 53% no sabe dónde denunciar y creo que para mí, el dato más grave, el 82% opina que no es efectivo una denuncia de corrupción. ¿Cómo lees estas cifras? Bueno, la última es porque la gente tiene muy poca confianza en que el Estado responda. Estas cifras son parecidas a un estudio que hicimos nosotros en el SER sobre la justicia en Chota. Y era lo mismo, o sea, la gente te decía, iba a todas las instancias, pero iba una vez. Porque como no le dan respuesta, ni el juez, ni el fiscal, ni el gobernador, ni nadie, entonces simplemente no volvía a ir. Entonces, claro, una vez que te acercas al sistema de denuncias y no hay respuesta, ya no quieres regresar. Y entonces, o la toleras o arreglas, digamos, que es otra palabra clave en este tema. La gente dice, bueno, arreglemos, o bueno, toleremos al alcalde o lo que fuere. Yo creo que ese es un problema serio, porque tiene que ver con la capacidad del Estado de poder dar respuesta. Comentaba Víctor el tema de las autoridades locales, ¿no es cierto que hay un porcentaje muy significativo? El problema que hay ahí, aunque también pasa en ciudades, pero la mayoría de las municipalidades están en zonas rurales. Y no hay dónde denunciar. Y también, como señalaba la encuesta, la gente no tiene la menor idea de a dónde ir. Entonces, toca todas las puertas a veces. Pero de repente nunca va a llegar a la autoridad donde tiene que poner la denuncia. Y ahí hay un trabajo de capacitación, educación e información. Que la gente pueda saber cuál es la puerta que tiene que tocar. Porque la gente tampoco es que tiene tiempo en el campo. No, pero resulta un poco paradójico. Porque, por otro lado, tú ves en la televisión, en la radio, muchos anuncios del Estado, la contraloría, diciendo todos contra la corrupción y todo. Pero pareciera que te quedan ahí. Y en realidad es un montón de dinero que se gasta en estos spots, etcétera. Si es que realmente no hay una voluntad política, me parece, o de diálogo, o de capacitación de los propios funcionarios. Muchas veces... Pero ahí tiene que responder más acá el representante del Estado. La pregunta, pero efectivamente, o sea, a veces de repente ese mecanismo no es el mejor. Es el adecuado, exacto. A veces es un spot que de repente lo vemos acá o en las grandes ciudades del país y el resto de la gente no lo ve. O no lo entiende porque también a veces... ¿Cómo es el trabajo de incidencia de ustedes? ¿Ustedes hablan con las poblaciones? ¿Van, dicen, animan a la gente a que denuncia? ¿Hay este trabajo? Claro, lo que arroja la encuesta es un análisis que va incluso más allá de la función propia de la Procuraduría. Pero no me acuerdo el porcentaje exacto, pero me parece que el porcentaje de desconocimiento del lugar de denuncia de esta encuesta, que es la séptima, es idéntico al nivel de desconocimiento de la encuesta hecha en el 2006, me parece. ¿No nos anzona? Eso significa que todo lo que has comentado de los réclames de los spots, ¿no? Están de las mismas. Exacto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, efectivamente, no se conocen los lugares de denuncia, ¿no? Otra cosa es que quienes conocen los lugares de denuncia van, no tienen respuesta, como se ha mencionado, pero también los que por ahí obtuvieron alguna respuesta desconocieron todo el procedimiento, no supieron a quién atendió, quién resolvió, porque los procedimientos son ciertamente complicados en algunas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos cuando empezamos la gestión con Julio Arbizu? Es que, claro, el secreto está en el impacto de la sanción. Cuando el funcionario público es sancionado o se le cobra, entonces se le devuelve algo de confianza a la gente. Y a partir de ello comienzan a confiar más en el gran mensaje de lucha anticorrupción. Bueno, la Procuraduría, ¿qué ha hecho a nivel de incidencia? En términos concretos, en resultados, comenzó a embargar a aquellas personas que no habían pagado ni un sol o muy poco, muy poco para no ser tan duro, pero personas que pagaron muy poco o sencillamente pagaban cuotas de 20 soles al mes, ¿no? Era algo un poco sorprendente, ¿no? Lo que pudimos encontrar luego de reconstruir toda la data, porque eso no existía en números, ni siquiera estaba ordenado. Lo segundo fue no solo el mensaje del embargo, sino el cobro efectivo. Nosotros a partir de los embargos de julio, que iniciaron con el embargo del ex congresista Curi y el ex ministro Boloña, tuvimos un incremento de 200% en el comparativo de julio 2012 con julio 2011. Y en agosto, septiembre, ya estamos en un aumento de 500%, ¿no? Si se mantiene, si es sostenido, ya no estamos hablando de picos. Por lo menos ya estamos en dos meses continuos y esperamos que eso siga así. Ahora más que también esa política se proyecta a regiones, ¿no? Lo otro han sido las audiencias públicas. Hemos efectuado tres, a modo de piloto, porque tampoco es que tengamos una infraestructura o mecanismos de organización de este tipo de mensaje público, ¿no? Pero puro punche, aprovechando el viaje del entonces ministro Juan Jiménez, ¿no? Fue el procurador y se le dio la oportunidad a la gente de Tumbes, de Tarapoto y Piura, me parece, para que hagan sus denuncias públicas. Y ahí nos dimos cuenta que no todos conocían dónde se denuncian actos de corrupción, pero también la gran mayoría no tenía idea de dónde denunciar otro tipo de actos, ¿no? como abusos de autoridad o inconductas funcionales, ¿no? Entraba de todo. ¿Y por qué entraba de todo? Porque o no sabían dónde ir o simplemente desconfiaban de las autoridades que ejercían ese tipo de labor en sus respectivas regiones. La consecuencia o, digamos, la evaluación final fue, hay que devolverle la confianza a la gente, hay que dar resultados, hay que acompañar al Ministerio Público en la sanción y hay que cobrar, que es lo que estamos haciendo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho y creo que es importante que todos sepan que la importancia de la Procuraduría y que evidentemente, todos lo sabemos, hay mucho interés de tumbarse el trabajo que están haciendo, pero bueno, desde acá respaldamos el trabajo de ustedes y por supuesto que felicitamos estos esfuerzos. Una última pregunta para Javier. Javier, ¿por qué la gente sigue votando por estos señores? Este señor tiene desde el 2007, está en este periodo. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, puede ser que haya hecho algunas obras para la población. Los alcaldes normalmente miran a donde, igualito que sea Fujimori, ¿no? Donde hay más población, ahí meto la plata. Puede ser que tenga, hemos hablado de eso, pero una gran red de compadres y ahijados en el pueblo, que es la forma en que se hace política a nivel rural, ¿no? Y también puede haber chantaje de parte de la autoridad, ¿no es cierto? Es decir, gente a la que le puede ofrecer contratos, servicios, trabajo. Esto es muy común en espacios donde, además, lo que pasa es que la municipalidad en el Perú, desde hace 20 años, no más, tiene recursos. Antes no tenía, la provincial, bueno, la distrital es menos, tenía muy pocos recursos. Sí, Calca tiene cámaras. Y, claro, y desde que tienen recursos, entonces todo el mundo ve esto como una fuente de trabajo, de ingreso limpio o sucio, pero así se está manejando, ¿no? Entonces creo que eso es el problema central. O sea, se genera una relación perversa entre el ciudadano y la autoridad, que creo que hay que cortarla, por un lado, con una mayor presencia del Estado, pero yo creo que también tienen que haber sanciones más fuertes, ¿ah? O sea, hasta que la gente no ve que alguien va preso o empiezan a cobrar las reparaciones, como ha señalado Víctor, la gente no te cree. Porque dice, ah, bueno, una sanción, pero no va a la cárcel, ¿no? Hay casos en los que deberían iniciar la cárcel, ¿no? Aunque sea dos meses o tres meses, pero que vaya... O sea, una sanción ejemplar. Exacto, exacto, porque el otro no es sanción. Claro, ok. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Y, bueno, acá ya hemos entrado al último bloque. Quisiera agradecer a todas las personas que nos han seguido en este primer programa. También, bueno, disculpar el nerviosismo del primer programa, pero bueno, esto va a mejorar. Y contarles un par de cositas antes de irnos. Primero que la audiencia de este programa, espero, quiero, que sea también de periodistas del interior del Perú. Que puedan alimentar esta red. Esta red que nosotros hemos capacitado no es una red que está cerrada, es una red que quiere tener más periodistas, más gente que quiera denunciar. En el caso de Calca es muy claro. Hay una toma donde el alcalde Condori en la campaña electoral reparte unas cajas de fósforos donde adentro hay 20 soles. Esa es una imagen que lo sacó la prensa local. Y sin embargo no tuvo cero rebote. Muchas veces que yo viajo al interior, hablo con colegas y me dicen, pero Adriana, no pasa nada. Acá denunciamos y acá no pasa nada, el Ministerio Público no recibe las denuncias, la fiscalía peor, etc. Entonces es un poco frustrante. Yo sé que es frustrante, pero igual hay que seguir trabajando porque, claro, el periodismo, desde el periodismo se aporta también a la lucha contra la corrupción, como lo dijo el doctor Quinteros. Entonces yo quisiera animar a los colegas y a la gente en general a comunicarse con nosotros, a que nos puedan transmitir las denuncias, los rumores, lo que ustedes tengan, porque nosotros tenemos acá un equipo de periodistas que van a verificar la información y vamos a poder luego corroborar estas denuncias. La gente, los colegas, los ciudadanos, etc., pueden escribirnos a poderciudadano.pe y vamos a estar, como les digo, prestos a recibir toda la información que sea relevante. De hecho, el Perú es así cuando las denuncias periodísticas tienen un alcance nacional, un rebote nacional, son bastante más importantes e impactantes cuando se quedan en el ámbito local. Además, conozco perfectamente el trabajo periodístico al interior. Es bastante complicado, las condiciones de los periodistas son muy precarias y, sin embargo, hay gente que de puro punche, de puro bobo, sigue haciendo su trabajo porque eso es el periodista, es así como el médico, tiene la vocación de servir y somos la voz de la gente que no puede denunciar. Entonces yo los invito a que nos cuenten lo que está pasando en sus regiones, en sus poblados, en sus distritos, en sus localidades, y que nosotros podamos corroborar esta información. Almercadero es vivo, poderciudadano, arroba la mula.pe y estamos acá habidos a recibir toda esta información. Quiero agradecer especialmente al Consorcio Nacional para la Ética Pública, Proética, que hace posible que este programa salga al aire y espero tenerlos como audiencia. Vamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Vamos todos los miércoles a sacar un destape o una primicia que tenga que ver con corrupción al interior del Perú. Y, bueno, los esperamos, amigos, todos los miércoles, junto al equipo de Proética y la Mula. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.